Miradas observando cada movimiento De cada dos problemas, dos malentendimientos Hilando fino al tempo, esquivo, escribo lento Su equipo canta el tanto, pero no es pa' tanto Cómo decírtelo y que no lo tomes personal Mi estilo no es de perdonar, vestido como en funeral Lumo como un fumeral, subo y bajo, cumbre y mar Alto y claro, pago en gas, guapo y vago, ¿quieres más? Esperas la solución, como el que espera Dios Emperador del caos, con los dientes afilaos Míralos, acechando desde lejos como lobos salvos Sálvalos, no saben lo que han hecho Dios Dame tu sexo, mi sex bomb Le hago otro home rom, la ley de Compton Otro más del montón, que aspira a la Champions Otro pollito que salió del cascarón, muy pronto Tociego por el Viñarrock, vuelvo y limpio el antipop Salgo de la camper y me enchufo un blunt Tres cuartos del cartel son un mojón Si contratas a The Realness Team, sube listón Prim, yo no visto The Supreme, yo no compro Christian Dior Yo lo invierto en sonar clean, me lo gasto en promoción Quiereis rapear así, pero aún estáis en la fanzone Skill son conexiones de flow, bro Che enano, esto no suena bacano No es el tema del verano, son disparos en el Líbano Vigílalos porque se salen del plano No es en vano todo lo que llevamos, vamos a lograrlo hermano DT, DMC, in the fucking paper Mi tribu selecta, mi boca en el micrófono es como una ballesta Mi crew es necesaria, la vuestra pesta La corona de notorios, mi clas tapas de Jordan Voy a enganchar a todos a mi Honda Yo no soy King Africa, pero esto es la bomba Like gombas, ponemos a los rappers en forma Cambiando de forma, este beat me aborda De forma el panorama, mi obra está cambiando tornas No molestar, soy un poeta, no brazarán un taller Hace seis años con las cobalovas Entonan este club de sentonas Yo grabo una toma como el rey de la fona, bro Tengo la rima, tengo el arte y tengo el flow Y ahora solo vivo preso por el peso de mi don Con esto y en la cumbre hermano estoy tirando otro texto Si quieres amar mi rima forma parte de esto Si me ves caminando solo en el desierto Solo échame una mano, solo besa mi verso Y ya no estoy pa' prisas, ni pa' estrés, ni pa' cuentos Solo cuento los minutos delante del micrófono Y claro son los días que de pie no lo intento Y ahora entiendo que lo quiero hasta que pase la rock Las modas se me atoran y humilde con la rola No me importa estar a solas, me soporto diez mil horas